Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Día D. Por la reacción, sobre todo, de la mayoría fujimorista frente a la juramentación del gabinete, parece que finalmente, con miradas a gobernabilidad, saldrá humo blanco. Parece, porque hasta la lideresa de Forza Popular ha salido a felicitar y a decir que hay cuatro años para hacer las cosas bien y enmendar. Pero lo cierto es que lo que hemos vivido en esta semana ha sido un pulseo político en el que los peruanos, francamente, nos hemos sentido zarandeados. El debate del jueves en el Congreso, espectadores de un espectáculo bochornoso, un debate chato, pueril, lleno de insultos, donde simplemente se iba a decir la frase más altisonante, porque todas las cámaras estaban en la galería, para salir al día siguiente en los periódicos, para estar en redes sociales, porque ahí ya la decisión se había tomado. Al gabinete Zavala se lo tumbaban sí o sí, porque ¿qué? ¿Al Congreso van a venir a pecharnos a nosotros? Sobre todo a aquellos que tienen 72 votos para hacer y deshacer. ¿Cuál obstruccionismo, dicen? Si le hemos hecho el camino facilito. No, señores, nada facilitos. Al Ejecutivo se le han hecho la vida a cuadritos y el Ejecutivo, fácil, que se las ha puesto también, cometiendo error tras error. El asunto es que el Congreso, señores, nos representa a todos. Y nosotros los peruanos que nos convertimos en este lío y en este pulseo peligrosísimo, en la última rueda del coche, porque no se pensó en los peruanos sino en esa pelea política, bueno, no nos hemos puesto a pensar que somos nosotros, que ahora estamos tan polarizados frente a esta situación, los que con nuestro voto ponemos a estos congresistas durante cinco años en nuestras curules. Y hay una obra de teatro que precisamente recoge esta contradicción, ¿no es cierto? Y la protagoniza la chola chabuca, que chau pollera, chau zancos, no. La chola chabuca es ahora perica de los palotes, presidenta de un congreso ficticio, convertido en sala de teatro, donde el espectador se convierte en congresista y se van a debatir cosas tan ridículas como la ley que sancione las faltas ortográficas en los periódicos. Y no crean que es una inversión del guionista. Son proyectos de ley reales como ese que se han presentado en nuestro congreso. Señores, momento de reflexionar. La nota es Fernando Díaz. El día de hoy pretende dar un nuevo golpe de Estado al país de manera dictatorial, vergonzosa y prepotente. El fujimorismo... El congresista Lescano ha dicho que el fujimorismo pretende hoy dar un golpe de Estado. Eso le estamos pidiendo que retire la palabra. Si no, retira la palabra que se le sancione. El momento que estaban esperando finalmente llegó. El congreso se transformó de pronto en un reality de competencia, donde lo único que importa no es el bien del Perú, sino demostrar quién manda a quién. Estas indomables fieras del Parlamento Nacional afilaron el jueves garras y fauces. Tras siete horas de intenso debate pusieron en juego la gobernabilidad del Perú. ¿Quieren cerrar el congreso? No nos asustan, pues estamos dispuestos a ir una vez más en busca del calor popular. Y ahí ya no seremos 13, no seremos 37, no seremos 73. Un oficialismo atrapado en sus propias dudas y errores mandó al patíbulo a un gabinete ya sin lujo y a un premier Zavala sin brío. Con 77 votos en contra, los padres de la patria le negaron la confianza y la cabeza de Zavala rodó por los escaños derechito a los pies de Lourdes Alcorta. El señor Zavala se ha convertido en la nueva narina heredera de este país, con todo el poder, que es una vergüenza. Nadie eligió al señor Zavala y a su gabinete, nadie los ha elegido. Y no pueden venir acá a pechar al Congreso de la República. ¿Quiénes han creído ellos? Si algo caracteriza a nuestro Congreso es esa enorme capacidad para transformar este portentoso hemiciclo de casi dos siglos de historia en una chingana de aquellas. El poder legislativo reducido a una competencia de gritos e insultos. Corrupto es aquel quien le ha quitado de la casa a su hermana. Esa es corrupción, señor Inescan. Así es que acá las cosas son. Ya, eso, responder eso no, pero responder eso es que es lo más bajo de la política. Presidente, hay que ser bien cara dura para decir eso. Mírete, mírete, mírete. Atrás quedaron el mechoneo de Rómulo León Alegría a Poppy Olivera en los 80, o el puñetazo de Diezcanseco a Espichán en los 90. Hemos pasado de la jaula de Baletodo de Nancy Obregón en el 2006, al congresista que roba el voto de su colega, o el que parece estar siempre en modo faite. Oye, debes soltarme acá con el chato. Señor, debes ir ahí. Sigue ladrando. Sin embargo, creo que alguien, por eso dije yo en mi intervención, con una visión un poco termocéfala de las cosas, dice, no, péchalo, péchalo, porque eso se van a morir de miedo, si es que tú nos amenazas que nos han solucionado. Entonces, con ese talante, han venido a presentar una visión de la presidencia. Los elegimos por cinco años sin saber quiénes son verdaderamente. Entran prometiéndolo todo y terminan con casi el 80% de desaprobación. La señora Keiko Fujimori debe darse cuenta de lo que están haciendo todos sus congresistas, que votó el pueblo. Prácticamente eso pone al borde de un abismo. Están haciéndole daño al poder legislativo, y ellos dicen que no, que nosotros representamos al soberano que es el pueblo, eso es falso. Si es necesario cerrar el congreso, que se cierran. Para que entiendan bien a importar los congresistas, que no es que por caprichos se tienen que hacer la fecha. Que se dejen de tonterías, que tengan que pensar más por el avance del país, sino por la decisión de hoy, que nos va a llamar a todos los peruanos. Hemos tenido vedettes, robacables, mataperros, comepollos, comeoros, proxenetas, denunciados por violación, y cinco, con títulos universitarios falsos. La última de esta escuelita del terror es Betty Ananculí. ¿Corecita, Ananculí? ¿Corecita, qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengo una investigación sobre sus estudios. Estamos trabajando. ¿Corecita? Estamos trabajando. ¿Corecita? ¿Corecita, por favor? El Congreso es un teatro, un corral de comedias con saltimbanquis histriónicos, grandilocuentes y melodramáticos. Qué fácil es ser transfugado. Qué fácil es ser saltimbanqui. Lo difícil es ser leal. Si Kenji Fujimori se puso la gutapercha, prepárense para conocer a esta parlamentaria que no atraca mordazas. Soy Perica de los palotes, elegida no solamente por un voto consciente, sino por el apoyo de cada una de mis amigas del edificio que hicieron el aporte económico que me permitió regalar cada uno de estos implementos a cada comedor que soporta mi presencia en este hemiciclo. Con ustedes, Perica de los palotes, la platinada presidenta del Congreso imaginario que baila el son que mejor le toque. Si Kenji Fujimori fue capaz de ponerse una gutapercha negra en la boca, Perica sería capaz de qué? Yo me he metido tantas cosas en la boca que considero que lo dejo a su imaginación y criterio. Homofóbica, en contra del aceite medicinal de cannabis y el transfugismo, casi al filo de la menopausia, compañera de carpeta de Marta Chávez y Pinky Friend de Alejandra Aramayo, de quien heredo sus pestañas postizas. Soy del partido moderno del Perú. ¿Y su símbolo ha sido en campaña? El jueves, lunes, martes, miércoles y jueves, que es ok por si acaso no venga a pasar otra vez. Detesta la polución de la avenida Bancay, por ello durante cinco días trasladará las sesiones del Pleno al Teatro La Plaza del Arcomar para debatir la importancia de un congreso que da risa. ¿Pueden estos congresistas actuales llegar con ánimos a legislar en el bien del país teniendo un congreso en la avenida Bancay? ¡Hora y media se demoran de llegar desde el comercio hasta el congreso! Van con el San Benito en la boca, tratando de cuidar sus cosas, sus pertenencias. No es fácil ser congresista, no, y mucho menos en la avenida Bancay. Debajo del maquillaje y la peluca de perica de los palotes, se encuentra el talento de Ernesto Pimentel. El showman que desde hace más de 20 años da vida a la popular chola chabuca, pero que como muchos piensa que en el congreso existe una guerra de egos. Creo que el objetivo debería ser el país. ¿Tú crees que al país le sirve no darle la confianza a un gabinete? O sea, eso nos pone en una situación de nuevas políticas, de no un marco de tranquilidad para la gente. Esta situación no es una situación que el Ejecutivo no haya podido prever porque se ha anunciado. Ernesto desciende de las empinadas plataformas de Chabuca para ser parte de congreso. Este congreso que está aquí en la plaza no tiene nada que ver con el otro congreso. Les pido por favor que no utilicen, vamos a cambiarnos de nombre nosotros porque el público ya no quiere venir al teatro por culpa de esto. Se va a llamar chongreso para que nadie nos fastidie, para que nadie nos diga nada. Este congreso es una suerte de cabaret político donde el humor es el vehículo para tocar temas de fondo y de paso quitarle la careta a varios padres y madres de la patria. Erika Los Palotes va a decir cosas que yo jamás diría o cosas que yo no pienso. Yo creo que hay una responsabilidad importante que es la de representarnos a todos los peruanos y a las minorías también. Y creo que los políticos a veces se quedan solamente en el juego político, solamente en qué digo para ganar votos. ¿A qué sesión voy? ¿A qué sesión no voy? Porque de pronto si no voy y no voto por este proyecto de ley, entonces no se pone en telejuicio mi trabajo. Aceptó el reto de convertirse en Perica de Los Palotes y soportar dos horas de maquillaje en manos del drag queen Godiva. Ernesto es amigo personal de varios congresistas y cree que hay algunos que sí trabajan y tienen buenas intenciones. Hay unos congresistas que realmente se han preparado, pero consideran que el congreso es como el tribunal. O sea, ellos judicializan, todo es contienda, todo es pelea, todo es mi argumento, es más fuerte que el tuyo. En qué momento meto la ironía, en qué momento yo evidencio tu error, en qué momento invento algo que podría tener un atisbo de verdad para que tú caigas. En cada noche, Perica de Los Palotes tomará prestado el sillón de la mesa directiva y en compañía de su fiel secretario, Violencia, decidirá al carpetazo en el pleno la suerte de los más disparatados proyectos de ley. Iniciativas que no son invento de los guionistas, sino que han sido extraídas de la vida real. Ley que prohíbe que dos personas vayan juntos en una moto lineal. Siguiente ley, ley que sancione el uso sin autorización de la foto de Gastón Acurio en las semicherías de los mercados. Ley que incentiva la construcción de un muro fronterizo en la molina. El público asistente juramentará por Dios y por la plata y podrá alucinar tener el poder. Uno, por Dios y por la plaza. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Congreso de la República! ¡Viva! Son congresistas por una noche y tienen que votar por leyes que se van a proponer esa noche. Hay dos actores que van a leer por primera vez el texto cada noche. O sea, los actores invitados no conocen el texto, lo han conocido y lo han leído por primera vez. Entonces hay todo un juego de realidad y de ficción y teatro y juego en el lugar. Y así como en el Congreso Real hemos visto rabiosos debates. ¡Viva el Congreso de la República! 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 En este Parlamento de ficción el clímax llegará a la hora en que dos actores invitados punjan de congresistas y debatan un polémico proyecto de ley. Está este caso tan importante que tocaremos en este Congreso que es el proyecto para... Exactamente la palabra que utilizó el congresista John Top era erradicar la homosexualidad. Los creadores de esta sátira llamada Congreso, Alejandro Clavier, Gabriel de la Cruz y el actor Pablo Saldarriaga, quisieron abordar a través de una comedia inteligente la problemática de la comunidad LGTB, la lucha por la igualdad y los derechos de las minorías, la no discriminación y las frases cargadas de odio lanzadas desde el legislativo. La realidad supera a la ficción. Vamos a crear un programa. Cura a tu cabrón. Por resiste a John Top. Si prohibimos la homosexualidad, tendríamos que sacar a la mitad de esta sala. ¡Eh, eh, eh! La homosexualidad, ¿no es verdad? La homosexualidad, ¿no es verdad? Por favor, por resiste a los creadores. Yo soy gay y para la gente que no lo es, creo que es difícil imaginar lo que significa no poder andar de la mano con tu novio en la calle o de alguna manera siempre estar consciente de eso, ¿no? 70% de los peruanos contra la Unión Civil. 70% contra las muestras de efectos entre personas del mismo sexo en espacios públicos. 75% contra la adopción de parejas del mismo sexo. 82% contra el matrimonio igualitario. Y 100% contra Filipe Vadas. En el Congreso veremos a congresistas votando por consignas partidarias y no por lo que verdaderamente creen, mutando según sus intereses y lobbies, dándole la espalda a sus votantes. Yo soy muy hombre. O sea, realmente hay que ser hombre para enfrentar la vida que yo he enfrentado. Y eso no tiene nada que ver con la vida sexual de nadie. A mí no se me ha hecho fácil. Yo la voy a seguir luchando. Yo voy a tratar de empoderarme sobre aquello que yo creo. Voy a tratar de respetar a los demás. Pero lo mínimo que pido es tomar. No quiero que me fraccionen tampoco. Eso es lo que piensa Ernesto. Perica de los palotes, en cambio, da por terminada la entrevista. Prefiere ponerse de acuerdo con su bancada antes de opinar. O ponerse por oponerse o simplemente abstenerse. Los peruanos ya conocemos ese teatro. Me entiendo que bien te queda el papel. Me entiendo que bien te queda el papel.